Vamos a interpretar Caminos de Guanajuato, ahí donde salió en la cuna de la independencia en Dolores Hidalgo. Y donde decía José Alfredo Jiménez que era puro panza verde. Sí, así es. Bueno, vamos a escuchar la interpretación magistral que le parece de Caminos de Guanajuato del señor, del inmortal José Alfredo Jiménez, aquí en Juego Limpio. Adelante. No vale nada la vida, la vida no vale nada. Comienza siempre llorando, y así llorando se acaba. Todo eso es que en este mundo la vida no vale nada. Ahí se apuesta la vida, y se respeta el que gana. Ay, el millón, Guanajuato, la vida no vale nada. Como a tu que pasas por tanto pueblo. No pases por Salamanca, que ahí me hiere el recuerdo, que te rodeando vereda. No pases por que me muero.